No te vayas de mí, es todo lleno, es para el día Maldita sea que todo terminó, maldito sea que todo acabó Maldito sea, yo, el que no supo valorar tu amor Maldito sea que todo terminó, maldito sea que todo acabó Maldito sea, yo, el que no supo valorar tu amor Maldito sea que todo terminó, maldito sea que todo acabó Maldito sea, yo, el que no supo valorar tu amor Extraño, no lo niego, extraño tus besos Extraño las caricias que recorrían nuestros cuerpos Es extraño todo esto, pues extraño te parezco Que te esté escribiendo de nuevo Maldito sea que todo terminó, maldito sea que todo acabó Maldito sea, yo, el que no supo valorar tu amor Maldito sea, yo, el que no supo valorar tu amor Maldito sea, yo, el que no supo valorar tu amor Maldito sea, yo, el que no supo valorar tu amor Maldito sea, yo, el que no supo valorar tu amor Hoy me encuentro rendido Vaciando las ovellas Extrañando a su recuerdo Cuando tú eras mi jaina Mi princesa, regresa Quisiera que aún fueras ella La clase se encuentra en mi vida entera Por siempre y para siempre seguirá siendo mi bella Llamame usted, no me quiera porque fumo marihuana Porque fumo marihuana Maldito sea en que todo terminó Maldito sea en que todo acabó Maldito sea yo El que no supo valorar mi amor Maldito sea en que todo terminó Maldito sea en que todo acabó Maldito sea yo El que no supo valorar mi amor Maldito sea en que todo terminó Maldito sea en que todo acabó Maldito sea yo El que no supo valorar tu amor